El jefe de la Sijín en Barranca Bermeja, mayor de la policía Oscar Fabián Celio Esteban, ha reportado la captura de un sujeto de quien se dijo es un reconocido ladrón de celulares especialmente a mujeres en este distrito. Se trata de alias Eduardito. En el marco del plan 100 días todos contra el hurto, el día de hoy estamos haciendo entrega de un equipo terminal móvil de alta gama, el cual había sido hurtado días anteriores a una ciudadana del municipio de Barranca Bermeja. En el hecho también resultó lesionada la persona en uno de sus brazos. Gracias a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y la seccional de investigación criminal, logramos hacer un trabajo por parte de los investigadores de delitos informáticos en el cual a través de un seguimiento en las redes sociales logramos la ubicación de la persona que se había hurtado de este equipo móvil y la recuperación del elemento. Igualmente fue puesto a disposición por el delito de receptación ante la Fiscalía General de la Nación. Justamente al sujeto le fue hallado en su poder el celular hurtado a la dama a quien las autoridades le devolvieron su aparato móvil de comunicaciones. La ofendida agradeció la labor de las autoridades. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Estoy muy agradecida con la policía por su labor y por el seguimiento y el acompañamiento que nos hacen a nosotros como ciudadanos y invito a la comunidad a no comprar celulares robados en establecimientos que no estén autorizados. Vale decir que la víctima en este caso resultó herida con arma blanca por alias Eduardito, cuya captura se produjo en inmediaciones del Parque Infantil Comuna 1 de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.